Acá creamos tu posicionamiento, creamos tu página de ventas, aplicamos dos estrategias para atender al público, ser encontrado por quien está buscando, llegar hasta tu público. Ahora, ellos se convirtieron en oportunidades de ventas para tu vendedor, llegó el momento de segmentar los pedidos. Debes definir las características de un pedido de presupuesto de tu perfil de cliente ideal. Tú quieres que los pedidos de presupuesto que llegan desde tu sucursal digital tengan las características de tu perfil de cliente ideal, porque ellos tienen el perfil de tu cliente ideal. Y siguiendo todo este esquema acá, llegamos a la conclusión que vender para un pedido de presupuesto que está buscando lo que tú vendes con un pedido de perfil de cliente ideal, aumenta muchísimo las chances de cerrar ventas con ellos. Entonces, al momento de crear tu formulario en tu página web, es el momento de definir las características de un pedido de presupuesto con tu perfil de cliente ideal. La segunda etapa es segmentar los pedidos de presupuestos entre pedidos buenos y malos. Tú debes hacer una lista de los pedidos que son buenos y una lista de los pedidos que son malos, porque es mucho más fácil para tu equipo comercial hacer un proceso de venta a contactos buenos que tienen el perfil de tu cliente ideal. Las chances de cerrar ventas son mayores, las chances de que el cliente salga satisfecho con tus soluciones es mayor y tu vendedor no va a perder tiempo cuando él sabe que acá está la lista de los pedidos de presupuestos ideales. Es diferente hacer un proceso de venta cuando tienes una lista mezclada o solo una lista de malos pedidos, porque si los pedidos no tienen el perfil de cliente ideal, hay poca chance de que el compre de tu empresa. Y la importancia de separar es esto, para saber que tu estrategia está funcionando, pues te están llegando pedidos buenos, y también para optimizar el tiempo de tu equipo comercial, porque ellos van a dedicar mucho más tiempo en los pedidos buenos y con eso aumentando las chances de venta, y con los pedidos malos su proceso de venta será distinto y no tan orientado a buscar vender para ese perfil de cliente, ¿ok?